Bueno, nos vamos a una provincia que la verdad solamente le falta una cosa, pero ni siquiera la necesita. Tiene valles con unos ríos espectaculares, a ver, tiene montañas, tiene vinos, tiene nieve, tiene geysers, atentis. Tiene una de las rutas panorámicas más lindas del mundo, lo puedo decir. Nos vamos para la provincia del Neuquén y vamos a hablar sobre un poco las propuestas de invierno, pero también para lo que se viene. Vamos a hablar con el presidente de Neuquén Tour, Sergio Ciacitano, que lo tengo del otro lado de la línea. Hola, Sergio, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Saludos, saludos para vos y para todos. Bueno, lo tienen todo, le falta el mar, pero ¿quién necesita el mar con todo lo que tienen? Sí, bueno, la verdad es que creo que Neuquén es una provincia infinita, ¿no? Y de eso se trata un poco nuestro nuevo eslogan de trabajo, del cual venimos llevando y promulgando del día que llegamos a la gestión, que es este Neuquén infinito. Infinidad de recursos, infinidad de atractivos, infinidad de actividades, infinidad de paisajes. Así que, bueno, una provincia que, como vos bien decías, tiene un montón de atractivos, un montón, dos temporadas muy marcadas, claramente. Tenemos, bueno, la temporada de invierno que estamos atravesando, una temporada donde Neuquén ofrece la mayor oferta de nieve de todo el país, con cuatro centros de esquí muy posicionados, como son Cerro Chapelco, Cerro Caviagua, Cerro Bayo, y esta nueva propuesta que es Lago Hermoso, un nuevo centro de esquí invernal que está sobre la ruta de Siete Lagos, dentro del Parque Nacional Lanín. Es el único centro de esquí que está dentro de un parque nacional en Argentina. Y creo que también ofrece una posibilidad única en un entorno increíble, como es la zona de Lago Hermoso, en el camino de los Siete Lagos. Y después tenemos, además, un montón de áreas recreativas, parques de nieve, no solamente en el sur de la provincia, sino también en el norte, en el centro. Se han ido desarrollando distintas áreas recreativas vinculadas a la nieve, que le ofrecen al turista, al visitante, al propio neuquino, la posibilidad de vincularse con la nieve, con el producto nieve, desde una forma tanto profesional o semi-profesional, digo, para todos los que practican los deportes de tablas, pero también desde el área recreativa, ¿no? Esa persona que llega a Neuquén y que quizás nunca conoce la nieve, y que quiere, bueno, divertirse, tirar pelotas de nieve, bueno, jugar en ese ámbito que realmente es increíble. Así que, bueno, la verdad es que creo que la provincia tiene un montón de posibilidades, eso sumado a destinos increíbles como son San Martín de los Andes, Villa Langostura, Caviagüemismo, Junín de los Andes, que también está innovando en distintas actividades invernales con la caminata con raquetas en la base del volcán Lanín, una montaña única, emblemática de la Argentina, como es el Lanín, y bueno, y creo que todo eso hace que Neuquén hoy tenga una oferta impresionante de actividades y de propuestas para todos los visitantes. Tienen un pueblo también nominado para ser uno de los más lindos del mundo, a ver, hay que agrandarse ahí un poquito. Sí, bueno, la verdad que estamos dentro de la nómina de los ocho pueblos más lindos del mundo, que es Caviagüe, un lugar increíble, bueno, que no solamente enmarca en un pueblo nieve, porque realmente es un lugar increíble en el invierno, sino que también tiene dentro de su lugar, de su ámbito, a lo que es las termas de Copahue, un lugar increíble también, que bueno, que ahora mañana justamente abrimos las termas, un nuevo atractivo, que es las termas nieve, ¿no? Claro. Un producto que históricamente se asoció al verano, porque es difícil de llegar, y porque tiene, bueno, varias características muy particulares, como es un pueblo ubicado en la base del volcán Copahue, pero bueno, la verdad que con mucho esfuerzo hemos trabajado este año para abrir mañana el producto termas nieve, así que bueno, creo que va a ser un producto único, ¿no? Esto de vivir la experiencia termal tan natural que ofrece obviamente estas aguas termales con distintas cualidades medicinales únicas en el mundo, y en el paisaje de la nieve, que bueno, que claramente es fantástico. Soñado. Así que mañana abrimos termas nieve, y para nosotros eso es realmente muy importante, porque hubo mucho esfuerzo de parte, no solamente del Estado provincial, sino también de cada uno de los prestadores, de cada uno de los privados, que ha puesto todo para que este producto, bueno, empiece mañana a andar, y lo podamos posicionar como un atractivo identitario de la provincia de Neuquén. Me encanta, me encanta, por favor, una propuesta súper interesante, ¿no? Este casi contraste del frío con el calorcito. ¡Divino! Totalmente, totalmente. Y aparte toda la magia que implica llegar, ¿no? Porque vos llegás a Caviagüe, y después, bueno, tenés que ir en vehículos de nieve, y la verdad es que creo que es una linda experiencia, una experiencia que creo que nos va a marcar, y que va a ser una propuesta muy interesante para posicionar a Neuquén, insisto, en un futuro cercano, no solamente con las actividades de nieve tradicionales, sino también ahora vinculando a las termas, que, bueno, creo que se va a instalar como un producto sumamente importante. ¿Vos sabés qué? Hablando con alguien de Caviagüe, creo que el secretario de Turismo, en esta presentación también de los pueblos, yo tengo un ciclo que voy presentando los pueblos nominados a mejor pueblo del mundo en la Argentina, y, bueno, hablando con ellos, nos decían, ¿no? Bueno, realmente Caviagüe es el único pueblo que uno se... que es como uno lo ve en las películas de Navidad, donde abrís la puerta y tenés un metro de nieve y estás paleando nieve. Es así, tal cual, tal cual. Caviagüe, la verdad, que es un lugar increíble, con esa identidad que vos decís, ¿no? Esto de que es un lugar sumamente nevador, con todas las características que eso conlleva, ¿no? Porque, bueno, si bien tiene sus particularidades, pero para la gente que lo va a visitar es un atractivo increíble. La semana pasada trajimos operadores brasileros que estuvieron recorriendo Caviagüe y quedaron encantados porque, bueno, realmente, más allá de tener un centro de esquí realmente modelo, porque es un centro de esquí que año a año va mejorando, se va perfeccionando y va invirtiendo, también tenemos esa particularidad del pueblo nieve que es único, ¿no? Y la gastronomía que también identifica el lugar y, bueno, y ahora las termas. Así que creo que es una zona, toda esa zona norte, digamos, de la provincia y desde el centro oeste de la provincia, creo que es única para seguir promoviéndola y posicionándola como un atractivo turístico increíble. Y no solamente el sur de la provincia, sino también toda esta región, creo que es fantástica, ¿no? Y una actividad que no sé si se da en otro lado, que por lo menos acá en la Argentina lo desconozco, que es la transhumancia ahí en el norte, ¿no? Totalmente, la transhumancia, los arreos, esto del traslado de los animales en masa, ¿no? Es algo increíble, es algo que la gente cada vez que lo ve se queda asombrada de cientos y a veces miles de animales transitando de un lugar al otro, obviamente para sus épocas de invernada y de pastoreo. Nada, creo que es una experiencia única y que también hay muchos prestadores que vienen desarrollando este producto a través, no solamente de mostrarle al turista la importancia y la identidad cultural que tiene la transhumancia, sino también vinculándola con un producto, no sé, con una experiencia gastronómica en uno de los cielos estrellados más lindos del mundo, como es lo del norte neuquino, sumando a un glamping, pernoctar en un lugar increíble. Bueno, creo que todo eso viene asociándose a tener un producto realmente único, como es la transhumancia y asociada también a la gastronomía y, bueno, a distintas actividades que se pueden hacer ahí en la zona, ¿no? Claro, no, increíble. Bueno, hicimos un poco del norte, hicimos algo de cordillera, pero también la ciudad y toda la zona de Neuquén, ahí con la confluencia y todo eso, es precioso. Sí, Neuquén, bueno, creo que se ha posicionado hoy como una de las ciudades más importantes de la Patagonia, sin duda, una ciudad que crece pujante, obviamente a partir de un desarrollo económico brindado por las cuestiones energéticas, ¿no?, y la industria hidrocarburífera, como es Vaca Muerta, sin duda que ha sido el pilar fundamental para el desarrollo de la provincia de Neuquén y de esta zona en especial, que es la confluencia neuquina, y la verdad es que Neuquén se ha posicionado en los últimos años como una ciudad muy importante, no solamente para el turismo tradicional, sino también para el turismo de reuniones, estamos próximos a abrir nuestro centro de convenciones, que si todo va bien, durante el mes de agosto se estará inaugurando un centro de convenciones para más de 2.000 participantes en la ciudad capital, tenemos aeropuerto, aeropuerto internacional, y creo que eso hace que Neuquén, sumado a productos vinculados al turismo, como es el producto vinos, como es la gastronomía que cada año se va perfeccionando, y también a un producto único, como es el producto de los dinosaurios, ¿no?, este turismo paleontológico que encontramos acá cerquita, en el Chocón, en toda la zona de Plaza Winkel, y que la gente cada vez que llega a esos museos y mismo en el lugar poder ver los restos de millones de años de los dinosaurios, creo que es único, ¿no?, así que este producto que nosotros venimos posicionando también, que es los vinos con los dinos, ¿sí?, y todo lo que ofrece Neuquén Capital me parece que es también sumamente interesante, y que cada vez que llega el turista, no solamente el turista nacional, sino también el turista extranjero, se lleva a una experiencia increíble. Sí, bueno, de hecho tienen una bodega, ustedes ahí cerquita de Neuquén, que justamente fusiona vinos y dinos en la cava. Claro, sí, tenemos, bueno, tenemos la bodega Schoeder, Schoeder, hoy no me acordaba el nombre. Y después tenemos algunas otras bodegas que se van posicionando, quizás más chiquitas, bodegas boutique, que en este último tiempo fueron adquiriendo mucha relevancia, y bueno, empezando a exportar vinos a todas partes del mundo con realmente, bueno, un producto muy, muy bueno a nivel premium, te diría, y que también nos está posicionando en un lugar muy bueno en todo lo que tiene que ver con el turismo de enología y el turismo gastronómico, ¿no? Apelando un poco, y estuve pispeando un poco tus redes, y apelando un poquito a tu pasado de agente de viajes y también de viajero, y ahora en este lugar, ¿no? Imagino que todo ese bagaje y toda esa experiencia, ahora poder volcarla y poder ir viendo los distintos estadios o los distintos tipos de turistas también que hay, ¿no? Distintos tipos de viajeros con diferentes intereses, eso te debe, te enriquece muchísimo la gestión. Sí, sí, yo creo que, a ver, yo soy un apasionado del turismo, ¿no? Bueno, me formé con la licenciatura en turismo, pero aparte creo que uno más allá de la formación profesional tiene que también vincularse mucho en territorio, ¿no? Y la verdad es que yo, bueno, tuve la suerte de empezar desde muy abajo siendo cadete en una agencia de viajes y después pasé por todos los estados, creo que uno puede trabajar en turismo, tanto en el sector público como en el sector privado, y hoy me toca ocupar este lugar de, obviamente, de mucha responsabilidad, como es ser presidente de Neuquentur, una empresa histórica dentro de la provincia de Neuquén, con más de 20 años de trayectoria, que vincula lo público y lo privado, y también, bueno, este perfil que vos me decías de viajero, yo tuve la posibilidad de, junto a mi familia, recorrer toda América en una camioneta Volkswagen, que también me ha hecho, me ha enriquecido mucho, porque, bueno, claramente uno queda en evidencia que el mundo está repleto de gente buena, ¿no? Y mucha más gente buena que mala, eso que muchas veces los medios nos quieren vender, de que el mundo muchas veces está repleto de gente mala, bueno, todo lo contrario, nosotros hemos viajado con mi familia, con mi hija de 7 años, más de 20.000 kilómetros por toda Sudamérica, y la verdad que nos hemos encontrado, bueno, gente de todas partes, de todos los lugares que nos han recibido con los brazos abiertos, y eso es el turismo también, ¿no? Mostrar, no solamente los lugares, sino también que está repleto de gente que te recibe con una sonrisa, que te da todos los servicios que tienes, sean pocos o muchos, y me parece que eso también es parte de la idiosincrasia, de la hospitalidad que tiene la actividad turística. Bueno, y ahora, apelando a toda esa experiencia, necesito que me armes un itinerario de, vamos a suponer, cinco o seis noches, así tenemos la semanita para ir y volver, por la provincia de Neuquén. ¿Cuáles serían esas perlitas que vos decís, es mi primera experiencia en Neuquén, quiero conocer la provincia, qué es lo que no me puedo perder? Mirá, yo siempre digo lo mismo, Neuquén, más allá de la provincia, estamos rodeados de lugares increíbles también, y mismo con nuestros vecinos, nosotros venimos trabajando mucho con Bariloche, por ejemplo, que lejos de verlo como una competencia, lo vemos como un socio estratégico. Claro. Así que yo lo primero que te diría es, ingresemos por Bariloche. Bueno. Tenés seguramente ahí mucho para ver en un día, y después si cruzas a Villa Langostura, y haces Villa Langostura, haces San Martín de los Andes, por el Camino de los Siete Lagos, y después te invito también a que puedas ir hasta Villa Pehueña, seguramente, un lugar hermosísimo, y si tenés un ratito, pasar por Aluminé, ver algún productor, de un montón de productos regionales que se hacen en Aluminé, y en toda esa zona ya próxima ahí a la cordillera, y sí, después, bueno, sin dudas, llegar a la capital neuquina, que puedas disfrutar lo que venimos hablando, de los dinos, de los vinos, una buena gastronomía, y sin dudas no te podés ir de Neuquén, sin recorrer un poquito el norte, llegar hasta Chosmalal, y de ahí hasta Barbarco, hasta Huinganco, recorrer los bolillos, recorrer lo que es la zona de la fragua, y bueno, y ahí regresar y salir por Neuquén capital, a través de su aeropuerto, así que yo creo que ese es el itinerario, entrar por Bariloche, recorrer el sur de la provincia, y salir por lo que es la capital de la provincia. Me encanta. Bueno, ¿qué como rico en Neuquén? ¿Qué es el plato que no me puedo perder cuando vaya a Neuquén? Y el plato tradicional, sin duda, tiene que ver con las carnes asadas, los chivos, el cordero patagónico, el chivo, creo que ese es el identitario, pero también con lo que es el pescado de río, sobre todo lo que es la trucha, los almónidos, bueno, Neuquén ofrece una pesca increíble también, en cada uno de sus ríos, y creo que eso sumado a los ahumados, que cada vez se van perfeccionando más, y que nos han traído, y que ha venido mucha gente de distintas partes del país y del mundo, a evolucionar la gastronomía neuquina, creo que eso es fundamental. Yo te diría que no te puedes ir sin probar las carnes asadas, chivo, cordero, salmón, en toda su, o trucha, en toda su forma, digo, ya sea a través de pastas, o a través de mismos platos guisados, a través de los pescados, creo que es fundamental, y sí los ahumados, y mucho dulce, hay mucho dulce, los chocolates, sin duda. Ay, sí, por favor. Los chocolates es un identitario muy grande que tiene la provincia. Un mes y medio voy a necesitar, para recorrer todo Neuquén, Sergio. La verdad que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos tu provincia en un primer pantallazo, que después iremos desmenuzando región por región, con tu permiso, con tu veña, así, bueno, vamos contando bien todas las propuestas de esta provincia, que la verdad que es espectacular. Bueno, Gaby, gracias a vos, y a disposición siempre para toda la gente seguir invitándolos a que vengan, a Neuquén, que la recorran, que la vivan, que la disfruten, esta Neuquén infinita, que nos llena de orgullo representarla en cada lugar que podemos, y contar todo lo que tiene en cada lugar que nos dan el espacio, así que, bueno, invitamos a todos a descubrir esta provincia infinita que es Neuquén. Muchísimas gracias a vos. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias. chau, gracias. Guau, qué lindo, eh, sí, un mes te tenés que ir a Neuquén, Bueno, gracias, gracias. A vos, a vos, te mando un abrazo grande, a disposición, sí. Gracias, sí, 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 muchísimas gracias, muy amable. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Estábamos hablando con Sergio Siachitano, él es el presidente de Neuquén Tour, la provincia de Neuquén, aquí en la República Argentina.